Hola chicas, bienvenidas, bienvenidas de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien. Gracias por estar en otro video más conmigo. El día de hoy vamos a platicar sobre postparto, chicas. Si no me conocen, mi nombre es Tali. Soy mamá de dos niños y una niña, así que soy mamá de tres. Y con cada postparto aprendí cosas nuevas. Y créanme que este tercer postparto fue súper fácil para mí. De verdad que hubiera querido saber esto en mi primer embarazo para hacerme la vida más fácil. Así que bueno, por eso decidí hacer este video para compartir unas cositas que aprendí sobre estos años. Y así para todas, o apenas van a tener un bebé, se les haga mucho más fácil. Y pues se los voy a estar enseñando por fotos porque ya no tengo los productos aquí conmigo. Ya que mi niña ya cumplió un año. Mi más pequeña ya cumplió un año, así que ya todos los productos se fueron. Los usé todos. Pero ya ahora sí estoy más que preparada, chicas, para mi último bebé. Porque yo quiero un total de cuatro hijos ya en estos tiempos. Antes sí pensaba en cinco máximo. Pero ya ahora en estos tiempos ya pienso en, ya no más cuatro. Porque quiero tener mi último bebé antes de los 30. Así que por eso ya no más voy a quedar con cuatro, chicas. Porque tengo 26 años. Y... O 27. Oh my gosh. Qué vergüenza, ¿no? ¿Cuántos años tengo? Se me olvida cuántos años tengo. De verdad que pasé por muchas cosas diferentes en todos mis embarazos. Todos los embarazos son diferentes. Así que voy a hablar un poco sobre los problemas que tuve y así. Así que bueno. Primero, primero que veo en mi lista aquí es un té. Que se llama Raspberry Leaf Tea. Este té no lo descubrí hasta mi tercer embarazo. Cuando tuve a mi primer embarazo y ya iba a llegar mi fecha de parto. Lo busqué como loca en One Man, en Target. Pero no lo venden local. Así que en mi tercer embarazo sí lo encargué online. Sí lo tomé. Y básicamente este té es muy bueno para la mujer en general. Lo puedes tomar cualquier tiempo de tu vida. No tienes que estar embarazada. Pero muchas mujeres embarazadas lo toman a sus semanas finales de su embarazo. Para que ayude a que el útero y todo eso se fortalezca. Ayuda a según que tengas un parto más fácil. Muchas personas lo toman para inducir su parto. Y a muchas les ha funcionado muy bien. Yo lo empecé a tomar en las 37 semanas. No puedo decir que me ayudó con el parto. Porque de verdad, no es por creerme. Pero de verdad que yo nunca he tenido un parto difícil. Gracias a Dios mis partos han sido súper rápidos. Sea como sea, mi primer parto sí pasó el proceso súper fácil, regular. Se me rompió la fuente. Fui con contracciones al hospital. Y él solito llegó. Mi segundo sí me tuvieron que inducir. Mis bebés espantan a los doctores. Mis bebés han sido de 9 libras, chicas. Y pues yo creo que eso ya viene de mí. Porque en realidad no es como que si tomo algo ni nada. Ni como mucho para nada. Entonces todos mis hijos han sido de 9 libras. Mi última niña fue más grande que todos. Y los espantó. De verdad que creo que no están preparadas. Y eso que he escuchado que hay bebés de 10 libras o más. Pero ellos lo que piensan es de que no va a poder tener un parto natural. Que va a tocar cesárea porque vienen muy grandes o así. Pero yo no sé. Yo creo que mi cuerpo está preparado para eso. Porque no se me puso difícil para nada. Y todo fue muy fácil. Pero con el segundo sí. Luego luego ellos me hicieron la cita de inducir. Ni siquiera me preguntaron. Ni esperaron que mi cuerpo lo hiciera natural. Porque no querían que mi cuerpo se pasara. Y ahora me arrepiento. Hubiera hablado y hubiera dicho lo que yo quería. Pero claro, somos bien. También a veces no hablamos. Y pues sí me tocó un poco más. No fue difícil el parto en sí. Pero yo sé que mi cuerpo lo hubiera hecho solo. Porque ese mismo día. Haz de cuenta que ellos me hicieron la cita para inducirme. El mismo día que era mi día. Mi día. O sea, el día que él tenía que llegar. Y yo recuerdo que yo ya sentía como el día anterior. Como pequeñas contracciones. Entonces mi cuerpo ya lo quería hacer natural. Pero bueno, llegué al hospital temprano a las 5. Y ellos empezaron el proceso con medicinas. Para inducir los contracciones. Fue súper doloroso, chicas. Esa fue mi peor experiencia. Nada más porque pues llegaba la doctora. Y le subía la máquina sin avisarme. Y los dolores empezaban. Así que tuve que pedir el epidural más rápido que la primera vez. Y me lastimaron porque el doctor no podía. Yo ya sabía cómo funcionaba eso. Porque también tuve un epidural con mi primer hijo. Y de verdad que fue el peor doctor que me ha tocado. De verdad hubiera querido. Chicas, de verdad que ahora me arrepiento de no haber hablado ni nada. Pero me lastimó un nervio. Gracias a Dios no fue algo más exagerado. Pero ahora yo siento ahí esa parte donde me pusieron esa inyección. Y haz de cuenta que le tocó como 3 veces. No podía. Me hizo que estuviera sentada. Que me acostara. Que me volviera a sentar. Porque no podía. Yo creo que era primer hizo. La verdad no sé. Pero ahora tengo eso. De que siento yo ahí como punzaditas luego. O si estoy mal sentada o así. Y mi primera epidural para nada lo siento. No siento nada de ese. Y también la enfermera que me tocó ahí. Yo recuerdo esto muy bien. Y ahora como les digo. Me arrepiento de no haber hablado y decir algo. Así que de experiencia chicas. Si ustedes miran que su enfermera se está como portándose mal. Hablen. Quejense. De verdad. Ella recuerdo que simplemente nada más me jaló así como la parte de atrás. Ya ven que le ponen tape para que se sostenga. Hay una cosita que les dejan ahí. Nomás me la arrancó. Y yo recuerdo que con mi primer bebé no fue así. Y ahora con mi tercer bebé tampoco fue así. Entonces me da muchísimo coraje que no me hubiera quejado. Pero en fin. Uno nomás aprende de los errores que hacemos. Y bueno. Eso fue eso. Así que como les digo. Yo nunca he tenido esos problemas de que mi cuerpo no lo haga naturalmente. Pero este té según es muy bueno para que te fortalezca el útero y todo eso. Y pues no puedo decir si en verdad a mí me ayudó. Porque como les digo. Mis hijos los tres sea como sea. Llegaron igual. Fácil. Me tocó dos veces nomás pujar. Y boom. Salieron. No sé si es porque están re grandes o no sé. Pero. Pues en general este té. Sí lo recomiendo que lo tomen en cualquier tiempo de su vida. Es muy bueno para la mujer. Hagan sus investigaciones y pues se los recomiendo mucho. Ayuda para posparto también. También lo tomé en el posparto. Y tal vez puede ser de que eso me ayudó a recuperarme más fácil este tercer embarazo. Porque hagan de cuenta que no sentí muy feo el dolor ahí abajo. Pude caminar. No se me hinchó mucho. Y pues también es bueno para tomarlo en cualquier tiempo. Así que yo sí lo recomiendo muchísimo. Segunda cosa chicas va a ser. Esta cosita aquí. Que parece como un asiento de taza del baño. Y básicamente esto te va a ser mucho más fácil. Para que puedas como reposar ahí tu parte. Lo vas a llenar con. Yo lo llenaba con witch hazel y con agua calientita. Y me sentaba ahí por unos 20 minutos. Y me ayudó muchísimo a que se me desenflamara ahí abajo. Porque a mí eso sí, sí se me hinchó muchísimo. Hasta eso tuve... Sí se me rompió... Creo que así se dice la palabra. Sí se me rompió a un grado leve. No fue exagerado la cortada que me pasó. Pero sí duele. Porque sí me pusieron puntaditas y así. Con mi primer embarazo sí se me hinchó muchísimo. Y lo único que usaba era witch hazel. Que es otro producto que ahorita voy a hablar sobre eso. Que también lo recomiendo. Con un botecito. Y nada. Nunca hice nada de eso de reposar ahí ni nada. Y duró muchísimo de verdad. Pasé mi cuarentena y todavía no me aliviaba muy bien de ahí abajo. Y pues en el segundo chicas. En mi segundo parto sí fue un feo. Las que me han seguido aquí por mucho tiempo. Saben que yo no pude caminar dos meses. Pero no fue por eso necesariamente. Fue porque me lastimaron mi huesito. Ahora que veo cómo fue. Yo pienso que ellos cuando yo tenía mi epidural. Y no sentía mis piernas. Como que me abrieron de más. Y yo creo que un huesito ahí me lo lastimaron. Porque si no pude caminar dos meses después de tener a mi bebé. Y fue lo peor. Y hasta yo pensé como que iba a ser igual en mi tercer parto. Pero para nada chicas. Por eso les digo que la calidad del hospital. De la enfermera. De todo eso tiene mucho que ver. Así que bueno. Pero esta vez. So para mi segundo embarazo. Pues también me hinché. Y todo eso. Y usé como una tipo. Era como un platito grande de cocina. Obvio lo compré nuevo. No pensando que iba a caber en mi taza del baño. Y sí que cupo perfectamente ahí. Que se quedaba así. Y lo usaba ese también. Pero ahora vi que tienen este producto. Que es hacer las cosas mucho más fácil. Yo sí lo recomiendo para que se reposen ahí chicas. Ayuda muchísimo también. Con las hemorroides. Creo que así se dice. Yo sé que me entienden. Yo sé. Tal vez no lo estoy diciendo bien. Pero hemorroides chicas. A mí también me dieron hemorroides. Desde mi primer parto. Y como les digo. Desde mi primer parto. No tuve nada con que aliviarme ese dolor. Y era muy incómodo. Muy muy incómodo. De verdad. Aparte de tener hinchado enfrente. También atrás tienes un problema. O sea. Qué feo se sentía. Tener que sentarse. Con mi segundo también. De verdad que. Mi segundo postparto. Yo creo que fue el peor. Una. Porque no podía caminar para nada. De verdad. Se los juro. Que no podía caminar. Lloraba cada vez que tenía que caminar. Y aparte de eso. Tener todo hinchado ahí. Y las hemorroides. Y todo eso. Entonces. Esto sí ayuda muchísimo. Yo también reposé allí. Y me ayudó muchísimo. A que mi hemorroides se aliviara más rápido. Y todo eso. Y era una cosa menos en mi lista. Y ya después. Se me deshinchó ahí. Se me aliviaron las puntadas. Y ya después. Quedó. Quedé con el dolor de hueso. Ahora mi tercer postparto. Casi ni lo tuve que usar. Fíjense que no me fue tan mal esta vez. Pero sí. Y se los recomiendo muchísimo. Para ese problema. Y bueno. Eso. Seguimos. Que es este. Que es Witch Hazel. Witch Hazel es el producto milagroso. También este te lo dan en el hospital. Le dan unas toallitas. Ustedes las pueden hacer solas. Si quieren. Cuestan menos hacerlas tú. O comprar el líquido. Porque sí. Venden ya hechas. Pero cuestan más. Yo compro este botezote. Y de verdad. Que yo nomás. Me. Limpiaba con eso. Con un. Con una toalla. O así. Y o hasta. Se lo echaba a mi agua. Y con eso. Me enjuagaba allí. Y eso. Me ayuda muchísimo. A desinflamar. Esa parte. A que no se te vaya a infectar. Sí arde chicas. Pero vale la pena. También ayuda con las hemorroides. Y todo eso. Así que. Witch Hazel. De verdad. Es el número uno producto. Que se necesita. Para el posparto. Y también ahora. Con este posparto. Encontré este producto. Que se llama. Earth Mama. Herbal. Perineal Spray. Que es muy recomendado. Para el posparto. Este producto. También tiene. Witch Hazel. Ahí. Pero yo igual. Usé todavía más. No. Nomás usé este. Usé los dos. Y así. Pero este producto. Ayuda a que se te sienta. Como. Refrescado. Ahí abajo. Se siente como. Frillito. Tiene otras cosas. Como. Extractos de otras cosas. Es natural. Huele como pepino. No huele tan mal. Tampoco huele tan bueno. Pero sí. Ayuda muchísimo. Y es un spray. Y nada más te lo sprayas ahí. Y boom. Muy bueno chicas. De verdad. A mí me encantó. Usarlo en combinación. Con el Witch Hazel. Y bueno. Este botecito. Por si no se lo dan. En el hospital. Yo recomiendo que lo compren. Porque es muy muy. Fácil de usar. Lo llenas. Y te sprayas así. Pero otra cosa chicas. Que me salvó la vida. En este posparto. Fue. Uno. De estos. Básicamente. Lo que esto es. Es una manguera para bañarte. Y es súper fácil de instalar. No tarda más de 10 minutos. Y es un regalo mandado de Dios. De verdad. Esto ayuda muchísimo. A que nada más te limpies súper fácil ahí abajo. Y tengas todo bien limpio ahí. Porque es muy importante que estés limpiándote bien así. Si no tienes esta botellita. Pues puedes usar esta manguera. Pero de verdad chicas. Esta es la manguera más barata de Walmart. Me costó como 12 dólares creo. Y funciona muy bien. No es de las mejores. ¿Verdad? Que hay unas que te dan masaje y todo. Pero no se necesita. Simplemente se necesita. Que puedas. Enfocarte en tu parte de abajo. Para que te ayude. A limpiarte bien. Pues yo sé que muchas personas. No tienen su taza del baño. Al lado de la bañera. Así que. Si necesitarías como un botecito. Para cuando estés sentada. Porque ya ven que cada vez que vas a hacer pipí. Tienes que limpiarte. Yo tuve mi baño cerca. Así que nomás pasaba la manguera por abajo. Y así. Ahora en día ya está. Venden unas mangueritas que se conectan a la taza del baño. Así que también. Esa sería una muy buena opción. Pero de verdad que eso te hace la vida muy muy fácil. Este producto de aquí. También me lo dan en el doctor. Las tres veces me lo dieron en el hospital. Y este producto lo puedes encontrar en Walmart también. Esto simplemente te. Como que te entume la parte de ahí. Es como para. Cuando te quemas. O comes uno así. Pero. Te lo sprayas abajo. Y se siente frío. Y te entume un ratito esa parte. Este lo usé muchísimo en mi primer postparto. Para las hemorroides también. Y también ayudaba muchísimo. Nomás que el efecto sí se va. Así que también es bueno tener ahí. Y bueno. Estas son las Tux Witch Hazel. Que también son las toallitas medicadas de Witch Hazel. Que les digo que es mejor que ustedes las hagan. Agarren unas de esas redondas. Que venden en el Dollar Tree. Agarran un container. Le echan el Witch Hazel. Que se remojen. Lo cierran. Que tenga el container una tapadera. Y con esas tienen. Yo sí la hacía. Y bueno. Eso es eso. Y bueno. Por último. Son estos calzones. Tipo fajas. Chicas. Es muy 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 importante. Que se fajen. Por favor. Háganlo. Sé que es súper incómodo. Pero háganlo. De verdad. Yo lo hice con mi primer. Segundo postparto. Ya con mi tercer postparto. Fui un poco necia. Y no lo hice. Y me arrepiento muchísimo. Porque sí tuvo un gran efecto. En mi estómago. Y nosotros a veces nos pongamos así como malcriadas. De que no queremos. Porque es incómodo. De verdad. Que es muy muy importante. Y aquí estoy yo. Para decírselos. Que sí. Vale la pena. Pasar por esa incómoda. Es 40 días. Para que después. No tengas problemas. Con la panza. O sea flácida. O así. Así que. Bueno. Eso ya fue un error mío. Pero yo sí. Se los recomiendo muchísimo. Chicas. Háganlo por favor. Y pues. Eso es todo chicas. Eso es básicamente. Todo lo que se necesita. En el postparto. Para que te cuides bien. Para que te recuperes bien. Y para que. No tengas ningún problema. Yo. Nunca se me infectó. Ni una puntada. Ni nada. Que yo creo que es muy bueno. Y como les digo. Este tercer postparto. Fue el más fácil que he tenido. Porque. Ahora usé. Productos. De más. Ahora sí. Podía caminar bien. Y pues. Por eso anduve un poco más marquillada. Con lo de la faja. Y pues. Es que ya teniendo dos más. Pues ya no puedes reposar tanto. ¿Verdad? Ya no puedes guardar la cuarentena tanto. Pero también otra cosa chicas. Si ustedes tienen la ayuda. Para guardar la cuarentena. Y no tienen que hacer nada. Háganlo chicas. Eso de guardarse en la cuarentena. También es muy bueno. Yo sé que mucha gente no le gusta. No creen eso. Pero de verdad. Yo lo hice. La primera vez. Porque. Era lo que me decían. Que hiciera. Las abuelas. La mamá. La segunda vez. Porque no me quedó opción. No podía caminar. Y esa tercera vez. Ya no lo hice. Al margen. O correctamente. Porque tenía que llevar a mi hijo a la escuela. Y. Pues. La verdad. Sentí que podía. No sé. Después de pasar mi segundo postparto. Así en cama. Así en cama. Por dos meses. Cuando. Cuando. Cuando miré. Que yo podía caminar. Después de mi tercer bebé. Y. Me sentí súper bien. Y bueno. Otra cosa también. Que hice diferente. Esta vez. Fue que fui a un quiropráctico. Después de tener a mi hija. He escuchado. Que es bueno. Que vayas a un quiropráctico. Para que. Te acomoden de nuevo. Y de verdad. Que. Siento que también. Ayuda muchísimo. Ya con lo de mi nervio. Pues ya. Yo creo que para eso. No hay nada. Que puedan ayudarme. Eso fue ya. Parte de. Del error ahí. Gracias a Dios. No es otra cosa mala. Pero sí chicas. Cuídense. Cuídense mucho. Cuando estén embarazadas. También. No levanten cosas pesadas. Cuando estén en el postparto. No levanten cosas pesadas. Reposen a más que puedan. Y pues. Cuídense mucho chicas. Es lo más importante. Que nosotras las mujeres. Tenemos que hacer. Cuando tengamos a nuestros bebés. Esto también va al igual. A las mamás. Que tengan cesáreas. Yo sé que no es lo mismo cuidado. Pero de verdad. Mis respetos para ustedes también. Aunque mucha gente piense que. Tener cesárea es más fácil. O es la manera fácil de tener bebés. Yo en mi opinión. Siento que no. De verdad. Que yo siento que ellas. Hasta la tienen un poco más difícil. Porque pues ellas las tienen que cortar. Tienen que hacer un cuidado diferente. Y mis respetos. Esto lo digo porque. Durante toda. Bueno. Ya obvio esa gente. Ya no tengo esa gente en mi vida. Pero con mi primer embarazo. Yo estaba como. En comunicación con mi abuela. Y de verdad que me estresaba muchísimo. Con mi primer parto. Porque me decía constantemente. No vayas a dejar que te. Ella decía así. No vayas a dejar que te rajen. No vayas a dejar que te rajen. No vayas a dejar que te rajen. Y yo. No sé. Qué ignorancia. De verdad. Yo sé que ellas. Las personas mayores. Pasaron por diferentes circunstancias. Yo sé que ellas pudieron. Sin medicamentos. Sin cualquier cosa. Pero yo decía a mí. Si es necesario. Que a mí. Me tengan que rajar. Que tenga que tener cesárea. Lo voy a hacer. Con tal de tener a mi hijo bien. Pero es tanta ignorancia. Que no sé. Que escuchar eso. Luego miro que gente. O escucho. He escuchado que gente. Dice que. Que las. Como por ejemplo. Que las que tienen cesárea. No son. Verdaderas. Madres. O así. O sea. Qué ignorancia. De verdad. Qué ignorancia. Tan grande. Hay en este mundo. Para mí. Son unas guerreras. Igualmente. Ellas. Creo que pasan un poco más. De. Estrés. Que nosotras. Que tenemos partos naturales. Que todas somos. Guerreras. Y madres. Y así. Pero. De verdad. Que ya estoy cansada de escuchar. Que esas mamás. La toman. Toman la salida fácil. Que toman eso. No. No. Para nada. Así que. Nunca se sientan mal. Yo no sé. Si ahorita en esos tiempos. Todavía la gente es tan ignorante. Pero. Espero que no. Espero que no. Ya. Pues yo. Esa gente. No la tuve en mi vida. Ya. Este tiempo. Ni en mi segundo tiempo. Pero. De verdad. Chicas. Que. Lo que sea. Por nuestros bebés. No importa. Cómo los tengamos. Con que lleguen sanos. Con que. Se recuperen bien. Es lo más importante. Así que. Bueno. Yo sé que tienen un poco. De diferente cuidado. Esas muchachas. Sí. Eso es simplemente. Lo que yo pienso. Y. Lo que creo que todas. Tenemos que pensar. Pero bueno. Chicas. Eso va a ser todo. Por el día de hoy. Para finalizar mi video. Quiero hacer. Un mini sorteo. Para regalarle esto. A una de ustedes. Mamacitas. Bueno. No sé si. Mamás mamás me ven. Pero les voy a estar. Regalando. Este vasito. Chicas. Es un vasito. Para tomar agua. Jugo. Café. Lo que tú quieras. Se lo quiero regalar a una de ustedes. Chicas. Lo único que tienen que hacer. Es suscribirse. A este canal. Y a mi canal de vlogs. Y seguidme en Instagram. Porque siempre. Siempre. Anuncio. La ganadora por ahí. Así que estén al pendiente. Por eso chicas. Este sorteo va a terminar de aquí. En. Exactamente. Un mes. Yo les digo. Quien fue la ganadora. Por mi Instagram. De este. Así que estén al pendiente. Chicas. Muchas gracias a todas. Las de Instagram. Que yo sé que a veces. Que no estoy muy activa. Yo lo sé. Lo sé. No soy muy activa. En mis redes sociales. Pero. De verdad. Les quiero agradecer a todas. Las que siempre se acuerdan de mí. Cuando no subo videos. Las que siempre están al tanto. De mis hijos. De todo. De verdad. Se las agradezco muchísimo. Dios me las cuide siempre. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.